El candidato a la Alcaldía para las elecciones municipales 2015. Saben que no se va a celebrar el proceso de primaria porque se ha presentado un solo candidato, que coincide con el actual alcalde, Juan Fernández. Aunque solamente hay un candidato, el pasado viernes celebrábamos una asamblea donde se sometía Juan Fernández buscando y sabiendo cuál era el apoyo que iba a tener de la asamblea. El resultado fue el 100% de apoyo de los militantes que asistieron a esa asamblea a la candidatura de Juan Fernández. En torno a esta asamblea hubo análisis político y sobre todo lo que se trató de poner en evidencia por parte de las distintas personas que intervinieron fue las razones que tiene la militancia del Partido Socialista para volver a apoyar al candidato, volver a apoyar a Juan Juan Fernández. En primer lugar, se señalaba que era necesario que Linares en estos momentos tan complicados contara con un alcalde con fortaleza, un alcalde valiente, que no se doblegara ante nada ni ante nadie y, por supuesto, que tampoco ni siquiera se doblegara ante los suyos. Creo que hasta ahora solamente conocemos dos candidatos de dos partidos que ya lo han designado por una parte el Partido Socialista y, por otra, el Partido Popular. De lo que conocemos, del Partido Popular, yo creo que no es la candidata que necesita Linares porque, ante todo, esa actitud plañidera que muestra la candidata y, especialmente, pues no ha sido capaz de recabar el apoyo de su Gobierno, el apoyo del Gobierno de España para arrimar el hombro y para hacer posible la reindustrialización de Linares. Creo que es algo que el pueblo de Linares, que desde el Partido Socialista le echamos en cara al Gobierno de España, que estando gobernando no sea capaz de traer empresas a Linares, que no se implique con esa reconversión industrial aportando financiación. Por tanto, la candidata queda anulada desde el momento en que no encontramos apoyo en la Administración central en el Gobierno del Partido Popular para conseguir ese apoyo a la reindustrialización. En segundo lugar, otro de los aspectos que valoraban los militantes es que necesitamos una persona que sea capaz de conducir la nave en plena tempestad, azotada por el paro. Creo que Juan Fernández ha dado muestras suficientes de su capacidad para luchar contra los elementos, especialmente cuando se ha puesto en primera línea de esa plataforma Linares Futuro, que está trabajando, que está avanzando y que desde las negociaciones en AENSA para que se mantuviera el empleo, pasando también por conseguir que la Junta de Andalucía cediera esa nave que muy pronto va a comenzarse el vivero y, además, lograr esa financiación de dos millones de euros que aporta, por una parte, por una parte, incide a través de las cámaras de comercio y, por otra, la diputación, 80-20 la aportación de cada una de ellas. Y, al mismo tiempo, pues también anunciaba el consejero, en la última visita que hizo al Centro de Innovación, que se acababa de publicar en el BOJA el convenio que daba ya forma al Centro de Infraestructuras Críticas del Linares. Un centro que es vital para comenzar esa revitalización de la industria en Linares. Por tanto, son logros no ya solo de Juan Fernández como alcalde, sino también de toda la plataforma Linares Futuro. Otra de las razones es que es una persona que se ha entregado a la política, se ha entregado a Linares y, como suele decir con bastante frecuencia él, se está dejando el pellejo en esto. Linares ha tenido épocas de esplendor, ha tenido épocas de crisis, pero siempre hemos sabido superar la adversidad. La militancia hablaba también de esa hoja de servicio del alcalde, de Juan. Creo que es una hoja de servicio que nadie puede negar que, durante los años que ha estado gobernando en Linares, ha transformado Linares. Todos recordamos el año 99, cuando se presenta a la alcaldía y Linares realmente tenía poco pulso. Estábamos viviendo una etapa, pues, prácticamente de anonimato en la provincia. Fue capaz de lograr que Linares se convirtiera en el centro neurálgico del comercio. Recordamos la llegada del corte inglés, el centro comercial abierto, cómo Linares, a pesar de la época que estamos atravesando, mantiene ese pulso. Y si comparamos con la situación que está viviendo el comercio de otras ciudades de la provincia, veremos cómo en Linares hay gente en las calles, entrarán más o menos a los comercios. Pero hay ciudades en la provincia que son verdaderos desiertos, que te vas encontrando las calles vacías cuando las recorres. Y aquí se sigue manteniendo ese pulso, por supuesto, con bastante menos dinamismo que existía anteriormente por lo que estamos viviendo, del IVA, de la situación que atraviesan las familias, la bajada del consumo. Pero nadie puede negar que Linares se convierte en centro neurálgico del comercio con Juan y con esa visión que tuvo de hacer ese eje comercial desde el paseo de Linarejo hasta la avenida Andalucía y dotarlo de parking para que los visitantes, para que pueda venir gente de fuera y cómodamente pueda visitar los comercios. Lo mismo podemos decir en otras materias de Linarejo, ese potencial turístico que tenemos nunca se había aprovechado. Yo creo que también es en esa década inicial cuando se pone en marcha y se pone en valor el turismo. Y se hacen todos esos espacios escénicos como el Pósito o la Crista de los Marqueses o el propio centro que hay en el hospital Los Marqueses de Linares. En definitiva, ha hecho posible que el turismo se ponga en valor. También ha propiciado que las distintas administraciones, empezando por la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, inviertan en Cástulo, que era la gran olvidada, esa ciudad ibero-romana olvidada de todos, que ha estado durmiendo el sueño de los justos y que han sido esa financiación, esos proyectos, los que están posibilitando que hoy día nos esté dando tanta alegría. También recordar el campus científico-tecnológico. El campus fue una batalla de este alcalde que contó con el apoyo y el respaldo de todo Linares, pero lo cierto es que, como ustedes saben, no le tembló el pulso en enfrentarse incluso con su propio partido para que esto fuera realidad. Y si ya nos vamos a la historia más reciente, al momento más reciente, creo que en una situación tan compleja se está premiando la gestión que se está haciendo en Linares. Desde el año 2004, cuando nos dieron el premio de comercio, hasta estos momentos actuales, donde hablamos del premio de accesibilidad, de turismo accesible, Reina Sofía, o el premio de educación vial, o muy pronto vamos a recibir el primer premio también de educación en el ámbito de ciudad educativa por parte de la Consejería de Educación. Todo ello es muestra de una buena gestión, de un buen gobierno, y eso significa que, a pesar de las circunstancias, los ayuntamientos tienen las competencias que tienen y se están extralimitando en sus propias competencias para tratar de recuperar el pulso de la ciudad. Y la última razón que quería señalar, que es un resumen de lo que estoy haciendo, de lo que en esa asamblea se trató, señalar también que a los militantes les gusta la manera en la que su alcalde y su próximo candidato se relacionan con la gente. Es la manera de conocer los problemas de la gente. Juan es un alcalde de 24 horas, un alcalde cercano, que no hace círculos, pero está en la calle. Juan conoce a muchísima gente de Linares. Yo creo que el grado de conocimiento que tiene la gente de Juan pues rondará casi el 100% y, al mismo tiempo, él habla con la gente, le escucha, conoce sus necesidades, conoce sus intereses, sus expectativas. Por eso sabe muy bien lo que Linares necesita. En definitiva, todo esto son razones que nos han llevado a esta militancia, al Partido Socialista, a apoyar al 100%, repito, ni un solo voto en contra a Juan Fernández, convencidos de que vamos a volver a ganar las elecciones y convencidos, además, de que es el candidato, que es la persona que necesita Linares porque realmente se están poniendo ya mimbres que esperamos que tarde o temprano, más bien pronto que tarde, dé sus frutos y veamos cómo vuelve Linares a vivir una etapa de recuperación, de esplendor y, sobre todo, y lo más importante, nuestra obsesión es ir trabajando para que cada vez el paro sea menor en esta zona. Siempre se pueden mejorar las cosas. Sin duda, la conclusión final y lo se resumía en una frase de Felipe González cuando decía blanco o negro, lo importante es que el gato cace. Y nosotros estamos convencidos que Juan Fernández es capaz de hacer que esta ciudad remonte. Confiamos en su trabajo, confiamos en el equipo que tendrá que, en los próximos meses, decidir qué personas le van a acompañar en esta tarea, pero, como digo, siempre todo es mejorable, todo y, además, necesitamos, y no lo olviden, el apoyo del resto de las administraciones. Porque si la Diputación Provincial se está volcando, está asumiendo competencias que no le corresponden, desde convocatorias para que vengan empresas y pagarles el 30% de los salarios durante dos años o apoyar ese lidero de empresas. Y la Junta de Andalucía también ha dado respuesta a la parte social. Ahora le queda seguir insistiendo en traer empresas y ayudarle y darle incentivos. El Gobierno de España todavía no le hemos visto ni un solo gesto. Entonces, también tenemos que reclamar ese apoyo. La situación es muy compleja en todos los sitios, pero quizás en Linares más por la importancia y por el peso de la industria dentro de la provincia de Jaén. Linares y su comarca necesita una gran alianza, necesita un pacto entre partidos para salir adelante. Entonces, yo espero de la sensibilidad del Gobierno de España para que eche una mano también y para posibilitar, como he dicho antes, que vengan empresas, que haya un plan de reindustrialización para Linares y para la comarca y que todos sumemos.